Foto, un Splash no hay persona imposible de conquistar ni persona que se resista al cálido sentimientos del amor, aunque si hay algunos que luchan para pretender que son fríos y que dentro de ellos no le hit un corazón. De hecho son cuatro los signos que se consideran dentro del Zodíaco como los más fríos y difíciles de enamorar, pero como en esta vida no hay imposibles, te explicamos a continuación cómo llegar hasta ellos fácilmente. Foto, un Splash leoleo es un signo de fuego pero eso no quiere decir que sea todo amor y cariño, aunque eso sí, es muy pasional y disfruta del lado sensual del amor. Sin embargo, cuando se trata emociones, romanticismo y conquista, los leo no son tan rápidos de convencer. Para lograrlo debes encontrar tu lado más aventurero y divertido, pues las personas de este signo aman estar rodeados de personas y ser el blanco de todas las miradas, por lo que debes dejar tu lado tímido a un lado para poder acercarte a él y poder llamar su atención. Acuario Muchos piensan que las personas que son del signo Acuario son demasiado frías y que no te puedes acercar emocionalmente a ellas. Lo cierto es que este signo es muy independiente y pasa de complicaciones que a veces las relaciones humanas provocan, como por ejemplo los conflictos dramáticos, los engaños o los malentendidos. Por esta razón, Acuario solo prestará verdadera atención a una persona que sea diferente al resto, que aunque sea divertida y no tenga miedo a tomar riesgos, también tenga muy claro lo que quiere. Si deseas conquistar Acuario deberás demostrar que tienes ambiciones en la vida y que estás trabajado arduamente para cumplir tus metas. Leer más Como será tu boda según tu signo del zodiaco Libra Los Libras se rigen por el poder del equilibrio, el cual obtienen de una carga emocional y mental repartida en partes iguales. Esta racionalidad de Libra a veces se traduce como frialdad o falta de interés, pero simplemente es su forma de ser. Si estás enamorada de un hombre con este signo, debes saber que aman todo lo que sea creativo, diferente e impresionante. Son fieles seguidores del arte y la moda, pues buscan diferentes formas de expresión. Si quieres acercarte más a un Libra deberás mostrar tu lado más creativo y original. Tauro Si estás enamorada de un Tauro de seguro te preguntas por qué siempre es tan serio y reservado. Las personas de este signo raramente se muestran demasiado entusiasmados o demasiado pesimistas, son mejor dicho neutrales ante todas las cosas de la vida incluido el amor. Es por ello que aunque parezca frío solo es reservado con sus emociones, ya que es un signo de tierra y siempre busca la tranquilidad. Leer más El perfume que va contigo según tu signo del Zodíaco Aún así, no debes darte por vencida, ese chico Tauro que te gusta puede enamorarse locamente de ti Se aproximas poco a poco a él, si le ofreces tu amistad y llevas las cosas con calma. Poco a poco, mientras la relación entre ambos se vaya fortaleciendo, él logrará mostrar sus verdaderas emociones por ti Amor Los signos más fríos Horóscopo Relaciones de pareja Enamoramiento El mensajero El mensajero El mensajero Gracias.